¡Hey! ¿Qué onda gamers? Bienvenidos El día de hoy vamos a ver cómo se hace este desafío que metieron el día de hoy al festival, a los desafíos diarios Es muy sencillo, pero bueno, para aquellos que no sepan hacerlo se los vamos a explicar Dice, obten una habilidad de intercambio de pintura en Guanajuato Este desafío se puede hacer de la misma manera en cualquier semana, en cualquier lugar Funciona de la misma manera, pero bueno, nada más se los voy a explicar En este caso te lo pide específicamente en Guanajuato, bueno, pues vamos a Guanajuato No importa en qué lugar sea, lo único que debes de hacer es encontrar otro auto ¡Vaya! El problema es que no hay carros Miren por ejemplo, aquí hay dos, aunque rocemos uno ¡Listo! Esa es la manera más sencilla de hacerlo Simplemente rozas el auto, ya sea que venga frente a ti o que vayas atrás de él Con que lo rozas un poco y ya con eso te da la habilidad de pintura, de intercambio de pintura Y bueno, pues eso sería todo en este video, espero te haya servido Y pues nos vemos el jueves para la cacería del tesoro de la próxima semana Cuídense, suscríbanse